Los Yonics, que bueno tenerlos por aquí. Feliz año, ¿cómo están? Feliz año, felices. Oye, 40 años, 45 años. Ya 45 años, ya una gran trayectoria que hizo mi padre que en paz descanse y bueno, nosotros siendo el legado. Sí, muy bien, y además con canciones que son llegadoras, ¿no? Sí, incluso este tema de Rosas Blancas es uno de los íconos de los Yonics. Palabras tristes. Palabras tristes, con el alma en la mano, soy yo. Pero te vas a arrepentir, bueno, tantas. Entonces decidimos relanzar este tema después ya de 40 y tantos años que salió por un, nos vino la idea por un fenómeno que se vino en el TikTok. A ver, a ver. Con una persona que lo subió y dice, oye, ¿cómo me gustaría que los Yonics volvieran a grabar este tema? Y quién sabe cuántos millones de visitas tiene y bueno, nos animamos a hacerlo en vivo y aquí lo estamos presentando. ¿Y cómo cerraron el año, bien? Sí, nos tocó estar en el Salvador. ¿A raíz de ese TikTok? Pues ese TikTok reforzó realmente las giras y la aceptación de la gente hacia nosotros y bueno, estuvimos en El Salvador, nos fue muy bien, gracias a Dios. Ahí estuvimos el 29 y la verdad la gente increíble también. ¿Y este año? Este año tenemos muchos eventos, pues vamos al Teatro Metropolitan en julio, tenemos el Teatro Galerías también de Guadalajara y bueno, una serie de conciertos, gracias a Dios. Pues arráncate con palabras tristes. Gracias. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, va. Venga. ¡Bien, bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!